Y la verdad que trabajando fuerte en este hospital que nos decían hace 11 años que era inviable, hoy es un hospital referente del norte argentino, ustedes saben que ya se han empezado a hacer tramplantes acá a toda la gente que no tienen obra social de riñones y vamos a seguir con esto de los tramplantes y lo bueno que este ya es un hospital de referencia. Sí, nosotros estamos cambiando un poquito la nomenclatura de las salas, ustedes en los viejos hospitales pabellonados tenían la sala de uro, la sala de traumato, esta es la vieja sala de traumato, hoy le llamamos sala 9 porque los hospitales se están organizando de una manera distinta, se organizan por niveles de complejidad del paciente, no por especialidad, entonces puede haber pacientes internados de traumato pero también de clínica, de alguna otra especialidad quirúrgica, etcétera y seguro el nivel de complejidad se ponen en hospitales que son de esta manera, con lo cual esta es la nueva sala 9, hemos podido recuperarla en todo lo que era lo edilicio, los sanitarios, el aire acondicionado, bueno el tema del confort para que los pacientes que están internados estén más cómodos, esta es un poco la idea y bueno sobre todo mirando en el padilla lo que son las grandes obras que se vienen, que tenemos la terapia intermedia que hemos podido ver recién, que es muy importante para nosotros porque nos va a permitir descomprimir la terapia intensiva que hoy está siempre llena y necesitamos lamentablemente por la cantidad de accidentes que tenemos en la provincia tener lugares para ello. Me van a operar de un tendón que tengo cortado en el brazo, he llegado ayer, muy buena la atención, los médicos se han portado muy bien conmigo, lo veo en el hospital muy renovado, nuevo totalmente y lo felicito por todo lo que están haciendo. Mire, la calidad es muy buena, muy buena para todo, para todo, yo desde aquí he entrado le digo tengo todo gratis. Mire, un trabajo permanente que no se termine nunca, tenemos que ir mejorando en la calidad, pero lo que era parte de iris y todo está bien, la verdad que yo le quiero agradecer a todos los médicos, a todos los enfermeros porque realmente tenemos muy buenos recursos humanos, las cosas que se logran hacer acá realmente no tiene que envidiar a la actividad privada.